Hoy nos juntamos aquí para homenajear a Joaquín Delgado y Francisco Granados, compañeros anarquistas militantes de CNT, el Consejo Ibérico de Liberación y de la Juventud de Libertarias, que lucharon durante los años 60, etapa más importante de la lucha antifranquista y época también en la que muchos compañeros fueron ejecutados en manos del Estado. Joaquín Delgado y Francisco Granados fueron asesinados la madrugada del 17 de agosto tras pasar 25 días en la antigua cárcel de Carabanchol, acusados de la colocación de dos bombas. Consideramos que es importante recordarles y homenajearles y evitar que su historia sea recuperada por la democracia, ya que ellos fueron compañeros anarquistas que lucharon contra el Estado y contra toda forma de autoridad y por ello consideramos que su discurso no puede perderse en manos de las herramientas propias del Estado. Tampoco nos importa si la acusación era cierta o falsa, pues verdaderamente términos como inocente o culpable son términos creados por la legalidad burguesa para poder reprimir a todos los compañeros y a todos los que ellos consideraban sus enemigos. Nosotros siempre nos recordaremos como compañeros anarquistas que lucharon contra el Estado, sus leyes, sus jueces, la policía y todas las formas de opresión que estos mismos legitiman. En definitiva, nosotros consideramos que es importante recordar su discurso y continuar la lucha y pues simplemente decir eso, que ellos pasaron sus últimos días en esta cárcel, lucharon día a día a favor de la anarquía y nosotros consideramos que la lucha debe seguir. Así que, honra lenta hasta destruir el Estado del Capital y gritando siempre bien alto ¡Muerta al Estado y viva la anarquía! ¡Y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Delgado! ¡Granados! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Delgado! ¡Granados! ¡Nosotros no olvidamos! Simplemente era un poco hacer la reflexión que venimos haciendo desde hace tiempo en relación a la cuestión de la memoria histórica y cómo esta está siendo utilizada sobre todo por los partidos políticos y en general por sectores demócratas para apropiarse de luchas que no les corresponden, de luchas incluso que han ido siempre contra la democracia misma, como la que llevaban a cabo los compañeros, como la que han llevado a cabo muchísimas generaciones de libertarios y este tipo de homenajes son un poco un auténtico homenaje en esa línea, no solo a las personas sino también a las ideas y eso, ¿no? Un poco hacer hincapié en esa idea de cómo se están apropiando y de cómo tenemos que defender nosotras mismas la memoria de las compañeras y compañeros represaliados.